eeeh compañeros como estais ojo 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 que vuelve alfa que vuelve alfa con más información que nunca sobre el mundo de call of duty vale si a ver si si seguro que más de uno estaba pensando alfa tío han salido muchas cosas en sus últimos días y tú no has sacado nada que está pasando bueno con todo el tema del cumpleaños y demás sabéis que he estado un poquillo desconectado de las noticias del mundo de call of duty pero volvemos a saco me he hecho daño eh pero hoy volvemos más vale tarde que nunca y desde luego en esta ocasión agradezco a mi mismo haberme esperado porque ahora si que os puedo sacar un vídeo con todo lo que ha salido que de verdad que son mil y una cosas así que antes de nada poneos muy cómodos en segundo lugar mirad el vídeo hasta el final porque va a merecer mucho la pena y en tercer lugar espero que os encante vamos a ello vamos a empezar hablando acerca de una noticia que ha pasado muy desapercibida no se corresponde con el título pero como ampliación e introducción creo que está bastante bien que lo sepáis porque puede afectar de forma directa al futuro de la saga os hablo no a medio no a corto sino a largo plazo y es que la empresa encargada del call of duty online que sabéis que es el free to play digamos más grande que tiene call of duty no sé si el único pero sí el más grande de la saga el cual incluye varios call of duty sistemas de rankings eh campeonatos digamos bestiales al estilo league of legends y ya digo mil historias el mercado de armas skins y demás la empresa que lo lleva que es para que me entendáis como el steam a nivel oriental eh ha confirmado su expansión a nivel internacional así que esto ya digo siendo el call of duty online uno de sus juegos principales y más brillantes que tienen en su plataforma evidentemente esto conllevará que ese juego en principio se extienda a nivel internacional con lo cual pues bueno que no se extrañe si de aquí a unos cuantos años nos encontramos el inevitable paso de la saga de call of duty por ese call of duty online lo cual sería para mí algo brillante pero bueno tan solo que lo sepáis para empezar creo que es algo que ha pasado desapercibido y es muy importante en segundo lugar aunque la noticia un poquillo digamos ya que tiene una semanita larga casi dos eh si se ha confirmado una película basada en la historia de la minisaga podríamos decir de black ops dentro de call of duty para el 2018 una película de call of duty si la saga va a dar el paso a la gran pantalla y como siempre cualquier información relevante la tendremos aquí en el canal por lo visto no va a ser digamos tal cual hemos vivido las campañas de los black ops pero si se va a basar en ello con alguna que otra historia alternativa veremos a ver como lo hacen porque el primer black ops se refería a la guerra fría y el último black ops se ha referido al futuro no a ver como no se no se como lo harán pero bueno lo dicho esperaremos con ansias más noticias a ver que sigue saliendo avanzamos chicos sin enrollarnos sin pararnos en nada la quinto dlc de call of duty black ops 3 siguen saliendo mas cosillas por internet de hecho una pagina creo que es bueno no se si es rusa, extranjera vamos a decir eh por lo visto ya se puede precomprar ese quinto dlc por asi decirlo y una tienda creo que ha sido mexicana me parece eh digamos que desde ahí se han hecho una serie de fotos en las cuales podemos ver como ya el quinto dlc puede ser algo mas palpable pero lo que aqui no cuadra es la fecha de salida esta segunda imagen que ahora mismo estais viendo en pantalla muy seguramente sea falsa porque muy sencillo como ya he dicho varias veces en el canal el quinto dlc va a salir y lo sigo diciendo va a salir sin ir mas lejos y esto no lo puedo decir de nuevo me vuelvo a meter en un pequeño lio pero bueno lo hago para que tengais la información y la exclusiva por asi decirlo en el canal contad mira si el dia 5 de mayo se va a grabar pam pues pones que hacia mediados de mayo mas o menos la tercera, segunda, cuarta semana en mayo en algun momento tendremos algo del quinto dlc porque lo sabes alfa? bueno ahi no nos metamos la cuestion es que si es que Treyarche esta preparando algo y bueno vamos a dejarlo ahi vale asi que ya digo la imagen esta es falsa no va a salir en esa fecha si sale algo y si sale algo va a ser el mes que viene en principio asi que muy atentos porque se vienen mapas de blacos 1 remasterizados en principio alfa calate ya que la lias bien ahora si que si nos metemos ya directamente al tema del call of duty world war 2 o segunda guerra mundial como siempre digo y ahora voy a, osea me vais a tener que permitir por favor echar un mi estatuto que son mil cosas y no tengo todas en la cabeza es imposible en primer lugar ha salido una especie como de mini trailer promocional que de hecho en youtube esta en forma de anuncio si lo veis que no os extrañéis es un pequeño teaser en el cual vemos muy seguramente la playa del desembarco de normandia que es uno de los eventos mas digamos eh principales podríamos decir de cara a la historia de la segunda guerra mundial la cuestión es que ahi vemos despues de las olas como sale el logo y la fecha de revelacion que os recuerdo que va a ser este miercoles a las 7 de la tarde hora peninsular hora española y por supuesto voy a pedir los premios de activision a ver si me dejan retransmitir eso en el canal en directo y vamos reaccionando a ello por si lo queréis seguir en el canal eh de forma digamos y toda la historia y la ración en directo pues en principio eso sera lo que tengamos el miercoles a las 7 de la tarde insisto bueno también desde paris nos llega un cartel promocional el cual nos confirma la fecha de salida del juego 3 de noviembre de 2017 adelantan otro año consecutivo la fecha de salida ya estamos en los primeros días de noviembre lo cual me mola muchísimo y demuestra una gran confianza hacia el juego por que adelantarnos varias semanas desde luego ya digo desde luego malo 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 no es todo lo contrario con lo cual muy bien 3 de noviembre en principio también se filtra amigos en forma de fotón digamos una especie como de cartón una especie como de digamos típico material promocional que utilizan las tiendas que ya van a tener que empezar a utilizar para el tema de las reservas y demás en la cual podemos ya confirmar al 100% 3 modos de juego dentro del siguiente Call of Duty primero la campaña como todos sabemos según nos comentan nos vamos a meter digamos dentro de una hermandad osea varios soldados que son como hermanos podríamos decir esto me recuerda bastante a la campaña de Brothers in Arms que por cierto se esta diciendo que en Call of Duty la calatura la ha copiado o se ha basado mucho de la de Brothers in Arms es un juego que yo si que jugué en Play 3 juegazo por cierto osea me encantó y nunca he hablado de él en el canal pero si si de verdad que lo que lo jugué muy chulo la cuestión es que hablan que va a ser algo de ese estilo como siempre nos van a narrar la historia desde diferentes puntos de vista en cuanto a soldados así será como transcurramos en la segunda guerra mundial multijugador también por si a uno todavía dudaba boots on the ground es decir pies en el suelo movilidad tradicional como siempre digo esencia de Call of Duty y aquí es lo importante una de las partes también de este título zombies en el Call of Duty World War 2 y es que se ha confirmado el modo cooperativo vale yo a este nivel en cuanto a zombies no os puedo confirmar no puedo deciros mirad me la estoy jugando al deciros que va a haber zombies o no me lo han dicho me lo han filtrado me el no no porque no lo se y nadie me ha dicho nada pero por simple lógica sin yo tener confirmación de ninguna fuente mía ni nada por simple lógica va a haber zombies porque llevamos en el Call of Duty Advanced Warfare con zombies Call of Duty Black Oster Zombies Call of Duty Infinite Warfare Zombies y encima con más digamos añadido fueron o sea fue en el Call of Duty 5 con los zombies nazis donde nació todo y ahora hay nazis segunda guerra mundial zombies nazis como digo cuadrarían perfectamente además siempre hablan de las raíces del Call of Duty y las raíces de zombies son justamente en esta época de la historia con lo cual por estas características creo sinceramente además Slashhammer Games ya tiene experiencia en la creación de modo zombie con lo que hizo en Advanced Warfare con lo cual lo dicho yo apostaría porque va a ser un modo zombie esto no lo sé no lo puedo confirmar pero por lógica yo creo que así va a ser y espero sinceramente no equivocarme porque me molaría bastante también amigos otro bombazo informativo tenemos la confirmación de la beta que ya yo en el canal también hace cosa ya de un tiempo os dije que habría según este póster pero bueno este este material promocional el cual me sorprende porque es de Xbox One en vez de ser en Play 4 porque la digamos exclusividad el contrato son 3 años si mal no tengo entendido con lo cual este año también tenía que ser exclusivo el juego me refiero en cuanto a DLCs como siempre un mes antes en Play 4 sin embargo este material es de Xbox One pero bueno la información importante de esta imagen filtrada y 100% real es el hecho de que hay una beta va a haber una beta privada una beta cerrada que como siempre os recuerdo que siempre ha sido así desde el Black Ops 3 luego se abre no hace falta que reservéis el juego pero bueno yo sinceramente si fuese vosotros si estos años atrás habéis reservado los Call of Duties este con más motivo aún así que lo dicho si tendremos beta confirmado la fecha no es legible la verdad de hecho tampoco lo pone la que me di cuenta pero vamos como siempre esperad que sea más o menos por verano y ojalá sea así aunque digo no está confirmado pero Alpha esto ya es suficiente mucha información no tenemos más tenemos imágenes del juego imágenes in games imágenes por así decirlo gameplay entre comillas aunque no está en primera persona y quizás sean imágenes que veamos dentro del posible teaser de esta semana dentro de dos días chicos dos días para la revelación mundial bueno la cuestión veremos tres imágenes que pusieron en la página web oficial de Call of Duty luego entonces ya digo que está confirmado pero lo hicieron por error o quizás no por error para dar más promoción en estos vídeos por ejemplo la cuestión es que terminaron desapareciendo al poquito tiempo duraron unos cuantos minutos pero como siempre la gente está muy atenta aquí tendríamos la primera imagen de un soldado disparando no me matéis si me equivoco que creo que no una Thompson luego que tenemos por aquí seguramente los protagonistas si seguramente los protagonistas estos cinco soldados que no lo sé tampoco de la campaña no tengo ni idea pero lo he dicho y por aquí tenemos también una imagen de un soldado de cara de nuevo con otra Thompson el tema de lo que las insignias del brazo que tiene de más ese número uno digamos el rango que tiene como soldado y demás está haciendo referencia según mucha gente he visto a juegos antiguos de Call of Duty pero yo eso no lo sé así que tampoco me voy a meter en eso tan solo os doy la información y por lo visto este soldado va a ser digamos dado vida podríamos decir por Dios Duhamel que es un actor pero que yo sinceramente no me sonaba mucho pero bueno tan solo a título informativo con lo cual en resumen lo que tenemos es la confirmación de la expansión a nivel internacional de la empresa que lleva el Call of Duty Online para mí uno de los mejores Call of Duty sin ninguna duda os recuerdo 100% gratuito tenemos en segundo lugar la confirmación de una película de Call of Duty de cara a menos de un año desde este punto en el cual lanzo el vídeo tenemos ya os digo yo sigo insistiendo hasta incluso se da una fecha aproximada de si vemos el quinto DLC más o menos cuando será luego tenemos también todo el tema de la confirmación de la salida de la fecha de salida del siguiente Call of Duty hemos visto los tres modos de juego ya confirmados hemos hablado acerca de la beta que también está 100% confirmada las imágenes filtradas in-game del juego en plan gameplay podríamos decir hasta maldita sea el actor que va a encarar este personaje que os acabo de enseñar con lo cual creo que ha sido uno de los vídeos más completos de información y que más he resumido y no sé digamos en relación tiempo información ha sido uno de los mejores del canal así que por ello como siempre digo si os ha molado eso ha sido interesante y útil para como siempre estarán enterados de las últimas noticias de este mundillo aquí en el canal os agradecería un buen like y si no tampoco pasa nada para mí lo importante que os haya molado y que os haya servido también como siempre vuestra opinión en los comentarios acerca de todo lo que he dicho el Call of Duty online este el World War 2 o sea todo como siempre bienvenido vuestras opiniones son aquí abajo en los comentarios y nada y ya me callo todo dicho como siempre chicos muchas gracias un saludo no os hago perder más tiempo y mañana por supuesto estamos de vuelta en el canal gracias por estar dando tanto apoyo en el canal últimamente está siendo brutal y lo dicho mañana estamos de vuelta y el miércoles maldita sea tenemos la revelación mundial del siguiente KOF aquí en el canal si puedo y me dejan en directo lo dicho mil gracias un saludo y hasta mañana adiós pum que guapo tío todo lo que se viene chaval madre mía es que es que como finalmente se haga el quinto de lescer es que viene wow y luego os imaginais que al siguiente en junio saliese la beta madre mía madre mía madre mía madre mía ¡Suscríbete!